Esta es la isla de donde vengo Tenía de todo Sus playas de arena, sus cataratas cristalinas, acceso público a los bucles Y nunca tuve que correr para coger el autobús del cole Porque me cruzaba la isla entera en menos de dos segundos Y además no había coles Y ya lo sé, vaya pasada de isla, ¿no? Verás, mientras me estampaba contra las aguas heladas del Pacífico, he caído en unas cosillas A, que no tengo ni idea de a dónde voy B, que el agua salada escuece C, que no debería estar en este planeta ahora mismo, pero aquí estoy ¿Por qué? Porque me has disparado Ya lo sé ¿Me has disparado? Que sí, que ya te he oído a la primera ¿Qué tabarra me estás dando? Estoy mojado, truenco frío, llevo un pez en la cabeza Y está claro que no voy a poder con este asunto yo solo Anda, sube ¿De verdad? ¿Me vas a ayudar? Supongo que esto te ha pasado un poco por mi culpa Un poco no, metiste la gamba, es culpa tuya del todo Vale, es culpa mía, ¿te vienes? Sí ¡A la aventura! ¡Woohoo! ¿Pero qué hago? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina